vamos con el perrito con un pajarito un pelicano un leopato otro pechingo gatito otro gatito un rinoceronte un perrito negro gatito blanco un cotorrito un cuala una foca un mejor nombre el futbolista está muy cotizado el cocodrilo la candida está dando un pinche patatús la peste candida de pasos el gomito entrado retacándole todo un pinche día entonces seguimos graduación de la graduación creo que la Tania tenía uno de esos un borrejito otro gatito otro perrito otro perrito rojo y seguimos seguimos en el siguiente video adiós lo que se quedó